Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Musoku Tensei, la novela del slime, el héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca y Reserva. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Capítulo 146. La vida diaria de invierno. Finalmente, se me permitió caminar por el templo como lo deseaba, ahora que tenía a Damuel como guardaespaldas. Fue un poco duro para él, ya que tenía que viajar aquí desde el barrio de los nobles todos los días, pero usaba el caballo volador que hizo con su piedra mágica, por lo que a diferencia de Lutz y Turi, la nieve no le planteó ningún problema. ¡Wow! La magia es conveniente. Gracias a Damuel, pude volver al orfanato y reservar una habitación, lo que me proporcionó una gran distracción. Mi familia no podía visitarme tanto como antes debido a toda la espesa nieve, pero podía olvidar cuánto los extrañaba al absorberme en los libros. Sólo cuando leo puedo olvidar mi soledad. El problema era que la biblioteca estaba increíblemente fría. No podía quedarme por mucho tiempo sin importar cuánto me abrigara, y ni a Damuel ni a Fran le gustaba ir allí. —Aprendiz —dijo Damuel— ¿podría preguntarle a Lord Ferdinand si puede traer los libros de vuelta a sus habitaciones, para que no tengamos que quedarnos en la sala de libros? —Estoy de acuerdo con la sabiduría de Sir Damuel —dijo Fran—. Terminarás enferma si vas allí con demasiada frecuencia. Damuel y Fran se llevaban sorprendentemente bien. A menudo parecían estar de acuerdo en las cosas, pero tal vez Fran estaba acostumbrado a tratar con nobles. De cualquier manera, estaban en buenos términos. Luego, después de hablar con el sumo sacerdote y de darle una larga explicación, terminé diciendo, —¿puedo traer los libros de la sala de libros a mis habitaciones? —Puedes tomar prestados los libros que traje yo mismo. No quisiera que te enfermes justo antes del ritual de dedicación, después de todo. Ja. Yo gano. El sumo sacerdote dejó escapar una leve sonrisa después de golpearme en reversi. Como esperaba, su nivel de habilidad era muy superior al mío ahora que entendía el juego. —¿Qué clase de adulto era él, yendo con una niña pequeña? —Claro, solo parecía una niña pequeña, pero aún así. —Creo que es cruel que te enfades con un niño, sumo sacerdote. —Eso es ridículo viniendo de ti, que fue todo un principiante. Veo que eres una mala perdedora, ¿eh? El sumo sacerdote era un poco inmaduro a veces, pero era una buena persona. Me prestó sus libros, y cuando la soledad llegó a ser demasiado para mí, me dejó irrumpir en su habitación e intercambiar documentos de organización, o hacer muchas matemáticas por un tiempo precioso de abrazo en la habitación oculta. Por lo general, hacía una mueca cuando le preguntaba, pero estaba demasiado atrapada en mis propios problemas para preocuparme por los suyos. Nuestro arreglo estuvo bien para mí. —Buenos días, Main. ¿Cómo has estado? —preguntó Turi. —No duermes todo el día, ¿verdad? —cuestionó Lutz. Turi y Lutz vinieron a visitarme en un día que estaba menos nevado de lo habitual. Turi estaba trabajando para aprender sus letras. Ella trajo la Biblia de los niños, ya que estos se usaban como libros de texto en la escuela del templo, así como su pizarra de piedra y un bolígrafo para poder estudiar con los otros niños en el orfanato. Lutz sabía leer, escribir y matemáticas, así que revisó el trabajo de invierno, enseñó a los niños junto con los sacerdotes grises e instruyó a Gil sobre cómo escribir informes sobre la producción del taller. —¿Quiénes son esos dos, aprendiz? —Sir Damuel, esa es mi hermana mayor Turi y mi amigo Lutz. Vienen mucho aquí cuando no es invierno, así que asegúrate de recordarlos. Le presenté a Damuel a Turi y Lutz. Lo miraron con la boca abierta. —Turi. Lutz. Este es Sir Damuel. Él está sirviendo como mi guardaespaldas por ahora. Lo llamé Sir porque es de la Orden de Caballeros. —¿La Orden de Caballeros? —¡Boa! ¡Eso es increíble! —Un noble te está protegiendo, Maim. Amos miraron a Damuel, chispeando de emoción y envidia, lo que lo sacudió un poco. —¿Aprendiz? ¿Qué debo hacer en momentos como este? Solo sonríe, creo. Damuel forzó una rígida sonrisa en su rostro, tratando con Turi y Lutz lo mejor que pudo. Más tarde escuché que Damuel, que rara vez había salido del barrio de los nobles en el que se crió, apenas había interactuado con los plebeyos antes. Y aunque tenía un hermano mayor, no tenía hermanos menores y, por lo tanto, no estaba seguro de cómo tratar con niños pequeños. Además de todo eso, su familia tenía un estatus tan bajo dentro de la sociedad noble que nadie lo había mirado con envidia antes. —Está bien, Maim. Tengo que ir al orfanato con Lutz —dijo Turi, acariciando mis brazos que la rodeaban. Solo sacudí mi cabeza, apretando más fuerte. Iré contigo hoy. El sumo sacerdote dijo que ahora puedo caminar por el templo ya que Sir Damuel está conmigo, y me he estado preguntando cómo está yendo la escuela del templo. Me había quedado atrapado en mis habitaciones incluso cuando Lutz y Turi vinieron a verme, pero ahora podía ir al orfanato con ellos. Y así lo hice, dirigiéndome al comedor del orfanato con Rosina y Damuela Cuestas. —¿Una aprendiz de doncella del santuario está sirviendo como directora del orfanato? —¿Realmente hay una escasez de mano de obra aquí? —Sí, simplemente no hay suficientes sacerdotes azules. El sumo sacerdote tiene suficiente en sus manos, y asumí este papel con la esperanza de ayudarlo. Aunque en realidad solo soy la directora solo de nombre. No era necesario que explicara que había metido la nariz en asuntos del templo sin invitación y terminé en el papel después de pasar por alto mi cabeza. Lo que importaba era que cuando algo importante sucedía en el orfanato, era el sumo sacerdote quien lo firmaba. En el mejor de los casos, solo era una intermediaria burocrática que administraba los asuntos diarios del orfanato. —Debes tener mucho talento si estás ayudando a Lord Ferdinand con su trabajo —suspiró Damuel. Me dijo que cuando el sumo sacerdote había estado en la orden de caballeros, era duro con aquellos que carecían de talento, dando trabajo extra a aquellos que se quedaban atrás de los demás, y en última instancia, cortando a cualquiera que no pudiera seguir el ritmo. Algunas personas incluso llegaron a pensar en él como un monstruo. Teniendo en cuenta cómo aquellos en el templo asignados a ser sus asistentes se convirtieron en primera clase en sus trabajos o fueron despedidos, parecía que su método intenso de entrenamiento todavía continuaba hoy. Pero he escuchado de Frank que el sumo sacerdote solo establece un trabajo del que cree que la persona sería capaz, aunque con un poco de perseverancia. Ser capaz de seguir ese trabajo es una prueba de que tienes talento. Nunca me ha dado trabajo para hacer antes. No creo que él supiera que yo existía, ya que yo era solo un aprendiz ley noble. Damuel murmuró acerca de cómo deseaba que el sumo sacerdote le diera trabajo también, así que decidí pedirle al sumo sacerdote que lo hiciera la próxima vez que lo viera. Estaba seguro de que le encantaría darle a alguien trabajo para hacer. —Bienvenido, Lutz, Turi. —Ah, y a Rosina. Veo que la hermana Main está contigo. Vilma nos recibió con una sonrisa, pero luego se congeló en el lugar en el que vio a Damuel. Ella me miró con ojos llorosos, temblando un poco. —Hermana Main, ¿quién podría ser este caballero bien vestido? —Él es el caballero que sirve como mi guardaespaldas. Es muy amable y serio con su trabajo, y no maltratará a las mujeres o niños aquí. —¿Verdad, Sir Damuel? —Por supuesto. Juro como caballero que no quiero hacer daño ni mala voluntad a nadie aquí. Vilma solo tenía experiencia con sacerdotes azules crueles y nobles repugnantes que acudían al orfanato en busca de flores, por lo que permaneció en guardia contra Damuel mientras nos invitaba a entrar. —Hace bastante calor aquí —comentó Damuel, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. —Gracias a nuestros esfuerzos durante los preparativos de invierno, el horno en el comedor estaba ardiendo brillantemente, calentando toda la habitación. Y todos en el orfanato pasaban sus días en el comedor, y el edificio de los niños permanecía vacío para ahorrar la mayor cantidad de leña posible. Eso significaba más personas en un lugar, lo que naturalmente calentaba aún más la habitación. —Preparamos a fondo el orfanato para el invierno —le expliqué. —Este es el mejor lugar para todos ellos. Una sesión de la escuela del templo se estaba retrasando en una esquina, mientras que los aprendices que ya habían aprendido sus letras estaban trabajando duro en el trabajo de invierno en otra esquina. —Oh, ya han comenzado. —Adiós, Main. Tengo que irme —exclamó Turi. —Lo mismo aquí —asintió Lutz. Turi se dirigió hacia la sesión de la escuela del templo mientras Lutz se acercaba a la esquina de la obra. —Yo misma me dirigí a un asiento donde podía ver el aula, léase, mesa, desde una distancia lo suficientemente grande como para no estar en su camino. —¿Aprendiz, qué están haciendo? —Damuel señaló la esquina que sostenía el aula con una mirada curiosa en su rostro. —Ahí es donde estamos enseñando a los niños a leer y escribir. —¿Estás enseñando a huérfanos a leer y escribir? ¿Pero por qué? —En este mundo, solo las personas de estatus relativamente alto y aquellos que trabajaron con ellos aprendieron a leer y escribir. Desde su perspectiva, no tenía sentido enseñar estas habilidades a los huérfanos. Sin embargo, considerando que los huérfanos tenían una alta probabilidad de convertirse en asistentes de sacerdotes azules, era más probable que necesitaran saber leer y escribir que la mayoría de los artesanos de la ciudad baja. Y en términos de aumentar la tasa de alfabetización, sería más eficiente comenzar enseñando a las personas que se beneficiarían más de la lectura y la escritura antes de pasar a los hijos de los artesanos, etc. Los huérfanos del templo algún día serán asistentes aquí o sirvientes en el barrio de los nobles, así que cuanto antes aprendan a leer y a hacer matemáticas, mejor. Los ayudará a hacer su trabajo algún día. Tiene sentido. Eso significa que no tendrán que ser entrenados tanto cuando llegue el momento. Mientras veía a los sacerdotes grises trabajando mientras los maestros ayudaban a los niños a leer las Biblias infantiles, ilustrando cada letra en su pizarra de piedra a medida que aparecían, discutí el siguiente libro ilustrado con Vilma. Le mostré un guión que había escrito examinando la gruesa Biblia y extrayendo la información que necesitaba sobre los dioses subordinados y los organicé en libros separados para cada temporada. Ella arregló el texto aquí y allá, agregando algunas descripciones poéticas donde encajan. ¿Aprendís qué es esto? Una copia de la Biblia infantil que hice para ayudar a los huérfanos a aprender a leer. También los ayudan a memorizar los nombres de los dioses y los instrumentos divinos. Oh, Damuel ojeó la Biblia de los niños, luciendo interesado. Cubre al rey y la reina de los dioses, además de los cinco eternos, y ahora planeo hacer uno que cubra a los dioses subordinados. Sus nombres son importantes para las bendiciones. Estos seguros son convenientes. Me costó mucho memorizar los nombres yo mismo. Damuel suspiró acerca de cuántos nombres se necesita saber para usar adecuadamente la magia. Si tenía tantos problemas, entonces era una apuesta segura que un simple diccionario ilustrado de los dioses iría bien con los nobles. Sonreí para mí misma, calculando mentalmente el beneficio que me esperaba ahora que tenía una garantía noble. —¿Quieres jugar Karuta con nosotros, Vilma? —preguntó un huérfano. —Ciertamente. —Hermana Main, ¿te gustaría unirte? Parecía que era un procedimiento estándar para jugar Karuta después de estudiar sus libros de texto, ya que las cartas de Karuta ya estaban en el suelo. Turi estaba mirando a algunos de ellos con la cara arrugada. —Turi, ¿podría algo molestarte por casualidad? —Mientras estaba fuera de mis aposentos, mantuve mi manera de hablar de chicas ricas incluso cuando hablaba con Lutz y Turi. Fran y Rosina me habían ordenado que lo hiciera, así que a pesar de lo poco natural que me sentía, me obligué a ser extremadamente educada con Turi. Ella frunció el ceño un poco, luego susurró con voz tranquila y avergonzada. —La cosa es que soy la peor de todos en Karuta. Los niños en el orfanato habían estado jugando Karuta juntos desde que le entregué un Zeta Gil, así que incluso si no sabían las letras, tenían el arte memorizado. Turi, por otro lado, todavía no conocía muy bien sus letras y le costó acostumbrarse a todo el simbolismo religioso. Estaba en un campo de juego completamente diferente al de los niños del orfanato. Jugaban todos los días, mientras que ella solo podía venir a jugar cuando la nieve no era tan mala. La práctica es importante y todo lo que puedes hacer es intentarlo hasta que lo domines. —¿Puedo sugerir centrarse solo en los dioses del libro de texto? Vilma había dibujado el arte tanto para el Karuta como para el libro de texto y ambos se centraron exactamente en los mismos temas. Si no pudiera ganar en Karuta hasta que los hubiera memorizado a todos, también podría comenzar concentrándose en los que ya había memorizado en su mayoría para darle una ventaja. Lo haré lo mejor que pueda. También probé con Karuta, pero los niños eran tan buenos como era de esperar. Apenas era una competencia. Además, algunos de los aprendices estaban a punto de llegar a la mayoría de edad, y si me preguntaste, no era justo que sus brazos fueran mucho más largos que los míos. Pasó el mediodía y llegó la hora de la clase de costura de Turi. Consistía principalmente en niñas, y ella les enseñó cómo hacer reparaciones simples. Ella había enseñado a la clase suficientes veces que ya había aprendido a ser una buena maestra. Los huérfanos podían reparar sus mangas deshilachadas, y aunque todavía usaban ropa de segunda mano, todo se veía mucho mejor que antes. Oh, Gil, ¿a dónde vas con ropa tan gruesa? Pude ver una multitud de niños entrados alrededor de Gil, que vestía ropa gruesa. Puede que no haya habido una tormenta de nieve afuera, pero todavía nevaba un poco. Lutz nos dijo que preparáramos el taller para la reunión parue. Era costumbre ir a reunirse en días claros de invierno. Prepararse para partir tan temprano en la mañana era un desafío, por lo que parecía que estaban siendo proactivos y preparando las cosas con anticipación. En ese caso, prepárate bien para que puedas reunir muchas parues. Sí. Naturalmente, era la primera vez que alguno de los niños iba a reunirse. Dicho esto, con tantos niños sueltos, seguramente obtendrían muchos de ellos. Tenía muchas ganas de ver cuántos obtendrían. Después de ver a los muchachos correr hacia el taller para prepararse, escuché a Turi soltar un gran suspiro. No obtendremos muchas parues este año, ya que mamá no puede ir. Estaba fuera de la ecuación, como siempre. Mamá estaba demasiado embarazada para trepar a los árboles, y papá trabajaba suficientes días de la semana que no había garantía de que estuviera disponible. Turi estaba sola y tenía la sensación de que no habría dulces esperándola este invierno. Turi, ¿no ibas a acompañar a los niños del orfanato? Había anticipado darle la porción de parues a nuestra familia como agradecimiento. Sería demasiado esperar que Lutz lidere a todos los niños solo. Mi plan era que Turi ayudara, y su pago era la porción de parues a nuestra familia. —¡Eso suena genial! —exclamó Turi, con los ojos brillantes. Uf. Estaba segura de que tendría que durar todo el invierno sin ningún pastel. Se había convertido en tradición en nuestro hogar obtener jugo de los parues, eliminar el aceite y hornear pasteles de las sobras. Tenía la intención de hacer lo mismo en el orfanato este año, por eso había comprado sartenes de metal grandes. —¿Qué son parues, aprendís? Damuel parecía curioso, sin tener idea de lo que estábamos hablando. Parecía que los nobles no iban a cazar parue. La idea de un noble tratando de trepar a un árbol me hizo sonreír. Sus mangas caídas se pondrían en el camino. Son frutas que solo se pueden recoger de los árboles en la mañana de los claros días de invierno. Su dulzura es famosa en la ciudad baja. —Hermana Main, ¿los parues son realmente tan dulces? Los niños que habían estado rodeando a Vilma escucharon la palabra mágica dulce y se reunieron a mi alrededor, con los ojos brillantes de anticipación. Había tantas bocas que alimentar en el orfanato que rara vez comían algo dulce, por lo que la idea de las dulces parrillas prácticamente las hacía babear. —Oh, sí, son bastante dulces. Siempre los aprecio mucho. —Guau, no puedo esperar. —Llevarás demasiado también, Turi. Los niños avanzaron, queriendo ir con Lutz y Turi. Ella le sonrió a todos. —Todos podemos ir juntos. —Pero tenemos que ir al bosque súper temprano, así que también tendrás que levantarte muy temprano. —¿Pueden hacer eso? —Podemos hacerlo. Y así, después de varios días de anticipación acalorada, el clima finalmente se calmó. La deslumbrante luz del sol llovió desde el comienzo de la mañana, reflejándose en la nieve y llenando el mundo con un brillo reluciente que podía ver incluso a través de las cortinas de mi cama. Salté de la cama antes de que Delia pudiera venir a buscarme. Corrí a la escalera y me incliné sobre la barandilla para gritar al primer piso. —Gil. Gil. Es día de reunión parue. Ve y diles a los niños en el orfanato, date prisa. Prepárate. Gil, que ya se había despertado y vestido, gritó, entendido. Y salió corriendo de su habitación. Delia salió corriendo de su habitación también, agarrando mi brazo con una mirada furiosa en su rostro. —Hermana Main, por favor, quédate en la cama hasta que yo te despierte. —Y no deberías inclinarte sobre la baranda en tu ropa de cama así. Caramba. ¿Cuántas veces tengo que contarte todo esto? —Delia. Todos están reuniéndose hoy. Lutz y Turi estarán aquí muy pronto. Tengo que ir a cambiarme de inmediato. La gente de la ciudad baja se apresuraría a prepararse antes de que se abrieran las puertas en la segunda campana. Lutz y Turi estarían aquí pronto, sin duda. Pero decirle a Delia eso solo hizo que sus ojos se estrecharan y su voz se agudizara. —Eso no es parte de tu agenda. Los claros en la tormenta de nieve dependen de los caprichos de Wigelieve, el dios de la vida. Nadie puede programar para ellos. A toda prisa le pedí a Delia que me cambiara de ropa para poder esperar a Turi y Lutz. El desayuno podía esperar hasta que los despidiera. Fran, viendo lo nerviosa que estaba, comenzó a prepararse para los visitantes. Mi predicción era correcta sobre el dinero y Turi vino corriendo cuando normalmente estaría desayunando. Pude ver a papá detrás de ella. —Buenos días, Maim. Papá viene con nosotros. Tiene hoy libre. —Papá, qué bueno verte. En el momento en que vi a papá entrar al pasillo, corrí y salté a sus brazos. Me atrapó y me levantó hasta que nos encontramos cara a cara. Froté su barba con mis manos. —Parece que te va bien, Maim. ¿Has tenido fiebre últimamente? —Ninguna en absoluto. Fran me lleva a la cama de inmediato cuando empiezo a sentirme mal, y cada vez que realmente me quedo atascado en la cama me hacen beber una poción súper asquerosa. —Ni siquiera tengo tiempo para tener fiebre. Eso es lo que me gusta escuchar. Papá me sonrió, y mientras le contaba cómo habían estado las cosas últimamente, Turi sacó un frasco del bolsillo. —Main, mencionaste que te quedaste sin esto, ¿verdad? Papá me dejó para que pudiera mirar el frasco. Era un frasco donde coloqué levadura natural dentro. Turi lo había cuidado mientras yo estaba fuera de casa. Abracé el frasco ligeramente cálido cerca de mí. —Gracias, Turi. Simplemente pasamos por aquí para darte eso y saludarte antes de ir a la reunión. —Lutz ya está en el orfanato. —Bueno. Asegúrate de encontrar muchos de ellos. Estaré esperando con mucho pan esponjoso en el almuerzo. Los vi a los dos fuera, luego puse una mano en mi mejilla sonriente. Incluso un poco de tiempo con mi familia me calentó el corazón. Y ahora era el momento de prepararse para hacer zumos y pasteles. —Fran, ¿podrías entregarle esto a ella? —E infórmele que almorzaré con Turi, Lutz y papá. Quiero que me haga pan esponjoso. —Entendido. Una vez que Fran tuvo la levadura, me volví hacia Rosina. —Rosina, una vez que hayamos terminado la práctica de Jarspiel, ve con Vilma y dile que empiece a prepararse para los pasteles de Parue. —Como desees. Practiqué Jarspiel hasta la tercera campana, luego fui a ayudar al sumo sacerdote. Me dijo que me veía anormalmente feliz hasta el punto de ser desagradable y respondí diciendo que, efectivamente, lo estaba antes de ir a trabajar. Solo pensar en pasar el almuerzo con Turi, Lutz y papá, una vez que regresaran, fue suficiente para hacerme irradiar alegría. La cuarta campana sonó en poco tiempo, anunciando el mediodía. Damuel me vio en mi habitación, luego regresó a la habitación del sumo sacerdote. —Voy a almorzar ahora. Asegúrate de no salir de tu habitación mientras yo me haya ido. —Entendido, Sir Damuel. Damuel almorzó en la habitación del sumo sacerdote, ya que la cocina de mi habitación no tenía suficiente comida para atender al hombre adulto que de repente había sido arrojado a la mezcla. Ella me dijo que el almuerzo estaba listo y esperé a todos mientras me movía emocionada en mi asiento. —Estamos de vuelta, Main. Y tenemos muchos de ellos. —Sí. Los tres volvieron con grandes y satisfechas sonrisas. Las tácticas de ondas humanas fueron tan efectivas para reunir paro es como esperaba, y realmente habían encontrado un montón de ellas. Masticamos el pan esponjoso hecho con la levadura que Turi me había traído mientras hablamos sobre nuestros planes para la tarde. —Main, los exprimiremos más tarde, pero ¿dónde deberíamos hacer eso? ¿El taller o el comedor? —preguntó Lutz. —Podemos exprimirlos bien en el comedor, pero creo que sería más rápido sacar el aceite usando las prensas en el taller. El taller tenía prensas destinadas a sacar agua del papel, y con la ayuda de papá y los sacerdotes grises, no necesitaríamos aplastar los paroes con martillos antes de sacar el aceite. Pero mi sugerencia hizo que Lutz vacilara. Los paroes son bastante difíciles cuando hace frío, así que tengo la sensación de que usar martillos en el cálido comedor funcionará mejor. —Sí, con tanta gente podríamos hacerlo todo en el comedor, si tenemos los martillos para ello. Por sugerencia de Lutz y papá, decidimos hacerlo todo en el comedor. Turi, más preocupado por lo que vino después de exprimir las paroes, me miró con entusiasmo. —¿Dónde vamos a hornear los pasteles de paroes? ¿En el sótano del edificio de las chicas? ¿O el taller? Estaba planeando usar el sótano. Si Lutz se entera de ello y extiende la receta por la ciudad, todos los que alimentan a sus animales con sobras de paroes estarían en problemas, ¿verdad? —Sí, definitivamente. Lutz arrugó la cara, pensando en sus pollos. Las sobras de paroes eran perfectas para alimentar a los animales durante el invierno. Si la gente comenzara a cocinar con ellos en lugar de regalarlos básicamente gratis, todos los que crían animales estarían en un gran problema. Sería mejor si solo disfrutáramos los pasteles paroes solos. El secreto debería estar a salvo si los hacemos en el sótano del orfanato. —Vamos a dividir nuestras partes de las paroes y tenerlas listas en el comedor, entonces. —Está bien —exclamó Turi. —Les enseñaré a todas las chicas cómo hacer pasteles de paroes. Una vez que terminamos de almorzar, los tres apresuraron al orfanato para comenzar su trabajo. Tuve que esperar a que Damuel regresara antes de poder ir con ellos. Como de costumbre, Delia fue la única que se quedó en mis habitaciones, ya que no quería ir al orfanato. —¿Aprendiz? ¿Qué está pasando aquí? Damuel se puso rígido después de mirar alrededor del orfanato. En una esquina había niños haciendo agujeros en la fruta y vertiendo el jugo blanco dentro en tazas, mientras que, en otra, varios sacerdotes grises aplastaban violentamente las frutas en jugo con martillos. Para alguien que no esté familiarizado con las paroes, sin duda fue un espectáculo extraño. Estamos sacando el jugo de fruta de las paroes y martillando la fruta en jugo para sacar el aceite. Las sobras al final hacen dulces deliciosos y estoy seguro de que las chicas están trabajando arduamente para cocinarlas en el sótano. La lección de Turi debe haber ido bien, a juzgar por el aroma dulce y esponjoso que flota desde el sótano. Deberían estar haciendo pasteles de paroes con mantequilla, mezclando la leche de cabra y los huevos que le había pedido a Vilma esa mañana con jugo de paroes. Cerré los ojos e inhalé profundamente, llenando mi nariz con un dulce aroma. No mucho después de que le pedí a Rosina y Fran que prepararan platos, Turi subió las escaleras con un plato lleno de pastel. Oh, ¿ya estás aquí? Perfecto. Ya estamos cocinando muchos de ellos. Detrás de Turi había otro aprendiz, que llevaba un plato igualmente apilado con pasteles de paroes. Ambos pusieron sus platos delante de mí. Tu vigila, Main. Asegúrate de que nadie agarre ninguno antes de que todos hayan terminado, dijo Turi, y asentí con una sonrisa. No había nadie en el orfanato que se arriesgara a tomar comida de una aprendiz de doncella del Santuario Azul sin permiso. Por lo menos, sabían que no volverían a comer después del primero. ¡Guau, huele muy bien! Quiero tener uno. Algunos de los niños que habían estado exprimiendo los paroes se apresuraron después de oler los pasteles de paroes. No van a comer hasta que todo el trabajo esté hecho. Recuerden, aquellos que no trabajan, no comen. Mi recordatorio envió a los niños a apresurarse de regreso a sus lugares de trabajo, y en medio de sus pasos escuché un trago fuerte venir detrás de mí. Me di la vuelta por instinto y vi a Damuel mirando los pasteles de paroes. ¿Qué son esos, aprendiz? Estaba escrito en su rostro que quería comer uno. Pensé que, como noble, tenía azúcar y podía comer dulces con cierta regularidad, así que sólo podía adivinar que sólo estaba interesado en probar algo nuevo. Pasteles de paroes, hechos de paroes. Esta debe ser la primera vez que los ves y no ha tenido paroes antes. ¿Te gustaría comerlos con nosotros? Ejem. Bien. Estoy un poco interesado en lo que la gente come aquí, dado que vendré aquí con bastante frecuencia de ahora en adelante. Una vez que todos los paroes se terminaron, las niñas y los niños llevaron el jugo, el aceite y las sobras al sótano mientras los niños llevaban las herramientas que habían usado al edificio de los niños. Fran y Rosina separaron los pasteles de paroes y comenzaron a distribuirlos a los niños, que estaban alineados con platos en la mano. Le pedí a Gil que le diera un pastel paroes a Delia y que reservara platos para los niños que habían estado ayudando a Ella en la cocina de mi habitación. Todos estaban sentados en el comedor con platos delante de ellos. Fran había puesto platos y cubiertos tomados de mis habitaciones delante de Damuel y yo. Ahora, oremos. Ante mis palabras, todos los niños cruzaron sus brazos frente a sus pechos y comenzaron su oración previa a la comida. Oh poderoso Rey y Reina de los cielos interminables que nos honran con miles y miles de vidas para consumir, oh poderosos eternos cinco que gobiernan el reino de los mortales, te ofrezco gracias y oraciones, y participo en la comida tan amablemente provista. Papá y Turi escucharon la suave oración con una mirada aturdida en sus rostros. Era la misma oración que me había memorizado. Miré a Damuel y vi que él también estaba diciendo la oración sin dudarlo. Parecía que los nobles tenían que decir las mismas oraciones. Después de terminar la oración, los niños comenzaron a meterse los pasteles de paro en la boca como si fuera una carrera. Yo mismo mordí mientras observaba. ¡Guau! ¡Tan bueno! ¡Tan dulce! Los niños soltaron gritos de alegría mientras se metían el delicioso manjar, pero Damuel se congeló a mi lado. Tragó saliva con los ojos bien abiertos. ¿Aprendiz? ¿Todos en la ciudad baja comen esto? Ellos no. Este es un regalo especial, solo para nosotros. ¿Te gusta? Pregunté. Damuel dejó escapar un suspiro lento. Es demasiado bueno. ¿Soy solo yo o los niños aquí viven como nobles? Están comiendo dulces como estos y están aprendiendo a leer y escribir. Este es un orfanato. Me imagino que no viven como los nobles. Recogieron estos parues ellos mismos de un bosque nevado temprano en la mañana. Solo se pueden recoger en la mañana de los soleados días de invierno y no se venden en ningún lado. Damuel continuó comiendo su pastel de parue con una expresión de asombro en su rostro y desde entonces siempre se propuso ir al orfanato en los soleados días de invierno. Parecía que le gustaban mucho los pasteles de parue. Y él no era el único. Todos en el orfanato los amaban. Hermana Main está deliciosos. ¿Cuándo vendrá el próximo día soleado? Todavía hay muchas obras de parue, respondí, así que podremos hacer más luego. Y las obras también se pueden usar para otras recetas, así que espere con ansias. Como resultado de haberle enseñado a Vilma y a los otros cocineros del orfanato la receta del pastel de parue que le había enseñado a la familia de Lutz, la batalla por los parues en el orfanato se volvió más intensa que nunca. Capítulo 147. El ritual de dedicación. Estaba jugando un juego de reversi con el sumo sacerdote, que había terminado su papeleo más rápido de lo habitual, cuando, de repente, me tendió la herramienta mágica de bloqueo de sonido. Extendí la mano y la agarré justo cuando él colocaba una pieza negra. Main, el ritual de dedicación comenzará el próximo día de la tierra. Está bien. Miré fijamente el disco negro que acababa de dejar, pensando en mi próximo movimiento, cuando de repente dejó escapar un murmullo silencioso. Haz un mal trabajo, dijo, y lo miré confundido, sin entender de inmediato a qué se refería. Me advirtió que volviera a mirar hacia abajo para no mostrar mi expresión atónita al mundo, y luego me explicó. Ten cuidado de no ofrecer demasiado maná a la vez. Le he dicho al sumo obispo que tiendes a que te queden siete u ocho pequeñas piedras de maná después de tus ofrendas, y que te desmayaría si intentas ofrecer veinte piedras, sin importar cuánto lo intentes. En realidad, eres capaz de mucho más que eso, pero... Se detuvo, alcanzando otra de las pequeñas piezas de madera con un lado pintado de negro que estábamos usando como piezas reversas. Sus ojos nunca se movieron del tablero de juego. Si le muestras descuidadamente el alcance total de tu maná, probablemente lo tomará mal y comenzará a decir que lo engañamos o que le ocultamos tu valía. Es por eso que sería de gran beneficio para nosotros si te limitas a llenar no más de veinte piedras en cada día del ritual de dedicación, y preferiblemente fingirás verte un poco enferma cuando te vayas. No me importa eso, pero ¿no estaríamos realmente engañándolo? No sería difícil para mí contener mi maná, pero eso haría que la interpretación errónea del sumo obispo de que lo estábamos engañando sea una realidad. Sin embargo, mi observación solo hizo que el sumo sacerdote sonriera levemente. No sería una mala interpretación si realmente lo estuviéramos engañando, ¿no? Odio cuando la gente me malinterpreta, pero si de hecho lo engañamos, puedo contrarrestar sus afirmaciones con un simple, de hecho, lo hicimos. Además, será más conveniente para nosotros en el futuro si continúas ocultando todo el alcance de tu poder. No es necesario que le demos tontamente información que no necesita tener. Cuando tienes oponentes a vencer, es aconsejable esconder trucos, y en este caso poder bajo la manga. Entiendo. Aunque entendí su punto, no pude evitar imaginar una escena en la que el sumo obispo dice que me engañaste, solo para que el sumo sacerdote responda de hecho lo hicimos. Sí, el sumo sacerdote definitivamente se parece al villano aquí. El ritual de dedicación comenzó ese día de la tierra. Delia me metió en el baño temprano en la mañana y me limpió el cuerpo. Luego, me puso mi nueva túnica ceremonial. Las túnicas azules tenían ondas y flores cosidas con hilos del mismo color azul, bordeadas de oro y unidas con una faja plateada alrededor de la cintura. Las otras decoraciones más pequeñas se hicieron con rojo, el color divino del invierno. Era el color del hogar lleno de esperanza que debilitaba el frío. Delia, me gustaría usar mi nueva barra para el cabello hoy. Detuve a Delia de sacar un palillo del armario. En lugar de eso, saqué un pequeño paquete de tela que Turi había entregado hace unos días del cajón de mi escritorio y se lo entregué. —¡Caray! No puedes poner palitos de pelo en tu cajón así. ¿Qué harías si las flores se arrugaran? Delia negó con la cabeza mientras desenvolvía delicadamente la horquilla. Usaba hilo rojo y verde para adaptarse a los rituales de invierno y primavera, pero el diseño en sí era muy similar al que había usado en mi ceremonia de bautismo. Había tres grandes rosas rojas y una cadena de varias pequeñas hojas verdes colgando de ella, similar a como había usado las pequeñas flores blancas. Mi familia había hecho esta nueva barra para el cabello ceremonial para mí después de ver lo triste que estaba por la destrucción de mi otra barra para el cabello durante la misión que seguí con la orden del caballero. Sería perfecto para evitar un invierno solitario en el templo. Esta barra para el cabello ciertamente te queda bien, pero creo que la otra complementa mejor tu color de cabello, hermana Main. Rosina, observando desde una corta distancia, habló con un poco de arrepentimiento después de que terminé de atar mi cabello con el nuevo palo. Lamentablemente, no hay nada que pueda hacer al respecto. Les pedí que usaran colores reales que irían con las próximas ceremonias de invierno y primavera, y no puedo evitar que esos colores no combinen bien con mi cabello. Después de terminar mi cabello, esperé a que Damuel llegara. Luego, juntos, nos dirigimos a la habitación del sumo sacerdote. Mis aposentos eran los únicos tan lejos de la sección de los nobles del templo, lo que hacía especialmente arduo que los asistentes del sumo sacerdote me convocaran. Para ahorrar tiempo, me pidió que esperara en su habitación antes de la ceremonia. Mi túnica, hecha de tela de la más alta calidad, era cálida y liviana, haciendo un sonido agradable mientras caminaba por los pasillos. Parece que esas túnicas valen la pena el precio loco, dijo Damuel con un tono propio mientras miraba mis túnicas ceremoniales, sin duda recordando cuánto había gastado para cubrir sólo una cuarta parte de su precio. A diferencia del primer par, para el cual ya tenía a mano la tela requerida, el segundo par había sido hecho desde cero y con una tarifa de aceleración excesiva. Furtivamente le pregunté a Damuel cuánto había pagado y resultó que, en general, estas túnicas cuestan más de tres veces más que las que había comprado originalmente. Damuel era un ley noble de una familia que difícilmente podría describirse como rica, incluso para los estándares más comunes, y aparentemente se había enfermado cuando escuchó por primera vez cuánto necesitaría pagar. Tuvo que pedir ayuda a su familia, y finalmente fue la familia de la amante de su hermano mayor quien terminó prestándole dinero para cubrir la mayor parte del costo. Tú misma pagaste el primer par de túnicas, ¿verdad? ¿Aprendís? Estoy impresionado de que tengas tanto dinero por ahí. Hicieron las túnicas de tela que me habían regalado, por lo que no era tan caro como podría haber sido. Eso tiene sentido, pero aún así. Nuestra discusión terminó cuando llegamos a la habitación del sumo sacerdote. El hombre mismo estuvo ausente debido al ritual, pero había dejado a algunos asistentes para que me cuidaran. —¡Buenos días, hermana Main! Tan pronto como los otros sacerdotes azules hayan terminado de realizar el ritual, Arno será enviado por ti. Por favor espera aquí hasta entonces. Se me prohibió comer o beber hasta que se hizo el ritual, así que todo lo que pude hacer fue esperar. Me senté en el asiento que me ofrecieron cuando Fran y Damuel se pararon detrás de mí. Se sentía incómodo tener a un noble como Damuel parado mientras estaba sentada, así que me di la vuelta y lo miré. —¿No quieres sentarse, señor Damuel? —Aprendiz, un guardaespaldas sentado sería incapaz de actuar rápidamente cuando más le importara. Una emergencia puede suceder en cualquier momento. Su tono dejaba claro que no iba a ceder ni un centímetro, lo que significaba que no tenía más remedio que permanecer sentada, sin importar lo incómodo que se sintiera. Esperé en silencio en la habitación del sumo sacerdote, y finalmente Arno realmente vino por mí. —Hermana Main, sígame de inmediato —llamó. Me puse de pie para seguirlo, con Fran y Damuel muy cerca. Salimos de la habitación del sumo sacerdote, pasamos por varias puertas y finalmente la habitación del sumo obispo antes de doblar una esquina. Arno caminaba enérgicamente, a diferencia de mis asistentes, que siempre disminuían la velocidad para adaptarse a mi ritmo. Fran, viendo cuánto estaba luchando por mantener el ritmo, habló con Arno. —Arno, mis disculpas, pero puedo pedirte que te detengas. —Oh, veo que caminaba demasiado rápido para la hermana Main, dijo, disminuyendo la velocidad. —Perdóname. Mientras continuamos, un sacerdote gris abrió lentamente la puerta al final del pasillo que estábamos bajando. A juzgar por el hecho de que estaba mirando dentro de la habitación mientras lo hacía, probablemente no la estaba abriendo para que coincidiera con mi llegada, sino que la estaba abriendo para dejar salir a los que estaban adentro. La primera persona en salir fue un hombre considerable con una túnica blanca asegurada con una faja dorada. Había visto esas túnicas en mi bautizo y él era el único en el templo que las usaba, así que lo reconocí al instante. —El sumo obispo. Murmuré su título sin pensarlo realmente. Se había desvanecido casi por completo de mi mente ya que no lo había visto desde que me uní al templo, pero parecía que todavía me veía como un enemigo. Su expresión se oscureció de odio en el momento en que me vio y caminó hacia nosotros con una clara mueca en su rostro. Nuestro momento no podría haber sido peor. Su habitación estaba detrás de nosotros y él iría allí ahora. Si nos hubiéramos demorado un poco, él ya habría regresado a su habitación y ambos podríamos haber evitado este desagradable encuentro. Me aparté y me arrodillé, con mis brazos cruzados sobre mi pecho. Arno, Fran y Damuel hicieron lo mismo. Podía escuchar los pasos del sumo obispo y el susurro de su túnica cada vez más cerca. El hecho de que sabía que me odiaba me puso más nerviosa de lo que podría hacer, y mi corazón latía con fuerza mientras esperaba en silencio que pasara. Mientras enfocaba mis ojos en el suelo frente a mí, vi pasar su túnica blanca. Soltó un resoplido arrogante, pero eso fue todo. Siguió moviéndose sin detenerse para hacer nada más. Seguí arrodillándome, manteniendo mi rostro hacia abajo hasta que finalmente escuché su puerta cerrarse. En ese momento suspiré aliviada y me puse de pie. Arno reanudó su guía, haciéndome un gesto a través de la puerta aún abierta a la cámara ritual. Sir Damuel, por favor espere aquí. Solo los sacerdotes y las doncellas pueden ingresar a la cámara ritual, dijo Arno. Me di la vuelta por instinto, pero Arno simplemente me instó a seguir, diciendo que el sumo sacerdote estaba esperando dentro. Y, de hecho, tenía razón, en el momento en que me adelanté, vi al sumo sacerdote parado solo frente a un altar. Nadie más estaba allí. La cámara ritual era como una pequeña capilla. Tenía un techo algo más alto que la habitación del sumo sacerdote y era bastante largo en general. Las paredes eran de color blanco puro, aparte de las decoraciones chapadas en oro que se exhibían a intervalos regulares, y estaban forradas por pilares blancos que tenían elaborados relieves dorados tallados en sus partes superiores como los de la capilla del templo. Altas ventanas estaban alineadas entre cada pilar, y el fuego ardía dentro de antorchas de metal. La pared del fondo de la habitación estaba cubierta de arriba a abajo con un mosaico de colores vivos y diseños llamativos. Frente a dicho mosaico estaba el altar de varios niveles, que tenía una antorcha encendida a cada lado. Una tela roja, similar a una alfombra, se enrollaba en el centro de la habitación, extendiéndose hasta el altar. En ese altar cubierto de tela estaban los instrumentos divinos, aunque no había estatuas de los dioses a la vista. El nivel más alto del altar era para los dioses del rey y la reina, con la corona de la diosa de la luz descansando junto a la capa del dios de la oscuridad. El nivel inferior tenía un gran cáliz dorado, colocado en el centro con varios cálices más pequeños a cada lado. Estos pequeños cálices habían sido tomados de las ciudades agrícolas por los sacerdotes azules durante el festival de la cosecha, y traídos aquí, donde se llenarían durante el ritual de dedicación, antes de ser devueltos durante la oración de primavera una vez que terminó el invierno. Y el nivel debajo de ese tenía el bastón divino, la lanza, el escudo y la espada. El nivel inferior tenía varias ofrendas para los dioses. Había plantas que representaban el renacimiento de la primavera, frutos para celebrar una cosecha abundante, incienso que fomentaba la paz y telas que simbolizaban su fe continua. Estás aquí antes de lo que esperaba, Main. El sumo sacerdote se dio la vuelta. Llevaba su propia túnica ceremonial, que se veía completamente diferente de las que solía llevar. También eran azules, pero se habían bordado muchas hojas pequeñas en la tela. Las decoraciones habían sido hechas en rojo, el color divino del invierno, y llevaba la faja dorada de un adulto. —Veo que no hay sacerdotes azules aquí, observé. —Simplemente tenemos demasiado maná para que estén aquí, respondió el sumo sacerdote, lo que me llevó a concluir que su orgullo estaría demasiado herido si dieran cuanto más maná podrían ofrecer un plebeyo inferior que ellos. Aunque no podía imaginar que conocerlo sería particularmente agradable para mí tampoco, así que no me importó su ausencia. Sin embargo, esto no es sólo para proteger su orgullo, dijo el sumo sacerdote, como si leyera mis pensamientos. Levanté la vista sorprendida mientras él continuaba. Cuando las personas se reúnen con el mismo propósito y cantan las mismas oraciones, permitiendo que su maná fluya juntas, esto acelera el flujo de todo el maná en el entorno. Se hace más fácil para el maná abandonar el cuerpo. Si los sacerdotes azules quedaran atrapados en la cantidad de maná que liberas, serían arrastrados por el flujo y potencialmente se encontrarían en peligro de muerte. Oh, ya veo. Soy el único en el templo que puede seguirte el ritmo. Empecemos. El sumo sacerdote se arrodilló ante el altar, colocando ambas manos sobre la tela roja que se extendía por el suelo. Me arrodillé un paso detrás de él y bajé la cabeza, con mis manos también sobre la tela. El ritual de dedicación fue el ritual más importante que realizó el templo. Fue donde los sacerdotes y las doncellas del santuario llenamos los instrumentos divinos relacionados con la agricultura con maná para la cosecha del próximo año. La tela roja esparcida por el suelo y sobre el altar estaba hecha de hilo impregnado de maná, así que solo rezando con las manos contra él, el maná fluiría hacia los instrumentos divinos. Soy uno que ofrece oración y gratitud a los dioses que han creado el mundo. La voz baja y deliberada del sumo sacerdote hizo eco en toda la cámara ritual, y repetí la oración después de él. Oh poderoso rey y reina de los cielos sin fin, oh poderosos cinco eternos que gobiernan el reino mortal, oh diosa del agua flutrane, oh dios del fuego leidenschaft, oh diosa del viento chutzaria, oh diosa de la tierra gedul, oh dios de la vida egüigelieve. Los honramos a ustedes que han bendecido a todos los seres con vida, y oramos para que podamos ser bendecidos aún más con su poder divino. Mientras pronunciaba la oración, podía sentir el maná fluir de mi cuerpo. La tela roja brillaba intensamente y a través de las olas de luz pude ver mi maná llegar al altar. «Main, eso es suficiente», dijo el sumo sacerdote, retirando con gracia sus manos de la alfombra. Hice lo mismo, cortando el flujo de maná antes de observar atentamente cómo sus últimos destellos fueron absorbidos por un pequeño cáliz. «Eso debería ser todo por hoy», dijo el sumo sacerdote mientras miraba los pequeños cálices. Fluyó más maná de lo que esperaba. Habíamos completado siete hoy, y algunas matemáticas simples me llevaron a la conclusión de que, por lo tanto, tomaría ocho días terminar de completarlas. «Si no fuera por ti, tendría que llenar todo esto yo mismo. A pesar de que también tengo mis deberes en el barrio de los nobles». El sumo sacerdote dejó escapar un suspiro agotado, lo cual era raro para él. Miré los pequeños cálices alineados en el altar y asentí para mí. «Ahora veo por qué el sumo sacerdote fue tan amable conmigo desde el principio. Cualquiera se cansaría de tener que llenar todo esto por sí mismo». Me preguntaba por qué siempre donó tan poco maná durante nuestras ofrendas normales, y ahora veo que es porque tiene trabajo en el barrio de los nobles que yo no. «Eso debe ser duro». Así comencé a realizar el ritual de dedicación una vez al día. Cada vez ofrecí mi maná con el sumo sacerdote, nunca vi a los otros sacerdotes azules. Esto continuó durante aproximadamente una semana, y justo antes de terminar los últimos cálices, el sumo sacerdote trajo unos diez nuevos. «Main, el ritual se ha extendido. ¿Puedo pedir su ayuda continua?» «¿Qué pasó?» Pregunté y me dijeron que el ducado vecino, que estaba experimentando una escasez de maná aún peor que nosotros, había pedido nuestra ayuda para llenar los cálices, si teníamos el maná de sobra. «Esta es una buena oportunidad para ganar favores políticos y ganar poder sobre ellos. Sería prudente aceptar, a pesar de la carga adicional». «¿No estamos ya en buenos términos con ellos?» «Sí, lo estamos. Por eso es importante mantener nuestro poder ayudándoles regularmente». «Una buena relación no significa nada si no somos nosotros quienes sostenemos el poder». «El mundo de la política seguro da miedo». «Aún así, considerando lo que uno tendría que hacer para proteger su propio ducado mientras mantiene buenas relaciones con otros ducados, mi propia concepción de la amistad simplemente no se aplicaba. El hecho de que dos ducados estuvieran en buenos términos significaba algo completamente diferente a que dos personas estuvieran en buenos términos. Podía entender eso, pero aún era difícil para mí acostumbrarme. Sin embargo, independientemente de la política, no me importó ofrecerme ayuda cuando el archiduque me lo pidió. «Tenía un exceso de maná que no estaba usando de todos modos, y no tenía piedras mágicas ni herramientas mágicas propias para usar. Soy uno que ofrece oración y gratitud a los dioses que han creado el mundo. El sumo sacerdote y yo vertimos maná en los pequeños cálices que nos dieron. Eso fue hasta que, a mitad de camino, fuimos interrumpidos por el lento crujido de la puerta abriéndose. Orando con mucha pasión, entiendo». El sumo sacerdote se levantó rápidamente y se dio la vuelta frente a mí, así que yo también. Allí vi al sumo obispo entrar en la cámara ritual, a pesar de que nunca antes lo había hecho. Se tomó su tiempo caminando hacia el altar, con una bolsa de algo en sus brazos. «¿Ha sucedido algo?», sumo obispo, preguntó el sumo sacerdote. No recibió respuesta cuando el sumo obispo comenzó a sacar silenciosamente pequeños cálices de su bolso, colocándolos uno por uno en el altar. Una vez que había alineado a unos diez, se dio la vuelta, con una sonrisa amable como la que había usado antes de enterarse de que era un plebeyo. «Ahora bien, pequeña Main, llénalos con maná también. El propio archiduque ha pedido que se haga esto». «No he oído hablar de tal cosa». El sumo sacerdote le dirigió al sumo obispo una mirada dudosa. La luz en los ojos del sumo obispo se agudizó, pero su sonrisa amistosa no vaciló por un momento. «No te he pedido nada. Le pido a Main que cumpla con este deber. No me digas que ella obedecerá tus órdenes, el sumo sacerdote, pero no las mías, que soy el sumo obispo». Podía rechazar o aceptar su solicitud, pero estaba haciendo tantos enemigos con solo existir que no era difícil ver que desobedecer una orden directa del sumo obispo sería imprudente. Probablemente podría hacerme la vida miserable. Finalmente, volví a mirar al sumo sacerdote para dejarle la decisión a él. Parecía entender por qué lo había mirado y con una expresión algo dura asintió lentamente. «Acabamos de terminar el ritual de hoy. Con su permiso, podemos llenarlos mañana». «No olvides esas palabras». El sumo obispo esbozó una sonrisa amplia y desagradable, luego salió de la cámara ritual al mismo ritmo lento que antes. Un sacerdote gris cerró la puerta detrás de él y una vez que el silencio cayó nuevamente, el sumo sacerdote dejó escapar un suspiro de alivio. «Estaba aterrorizado de que volvieras a perder los estribos. De todos modos, está claro que el archiduque no tiene mano en estos cálices adicionales». «¿Todavía los vamos a llenar, entonces?». «No me importa anotar algunos puntos gratis de vez en cuando, así que». El sumo sacerdote pensó por un momento antes de responder, con el seño fruncido. «Continuaremos el ritual como lo hemos hecho. Preguntaré al archiduque sobre esto e investigaré el asunto yo mismo, pero la nieve sin duda retrasará estos esfuerzos. Fingir obediencia por ahora será lo más conveniente». «¿Puedo pedir tu ayuda una vez más?». «Por supuesto». «Y así, pasé aún más de mi invierno llenando pequeños cálices que parecían crecer lentamente en número con el tiempo». Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!